Una vez más, ponemos envío para vos, este Michael. Siempre estaba celosa, se nunca quiso creer, fue yo, 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 yo. Lo sé, lo que tuve y mucha se nos ve, pudo menos el orgullo, pudo menos la fe. Amar es mucho más una sola palabra, en la diaria batalla no olvidamos ganar, fue yo, yo, fue yo, yo. Fue ella, tú y yo, y ya estaré para los dos, porque nos lastimamos, porque no la escuché. Porque ella me dejó tan solo, cuando más la necesité, fue ella, tú y yo. Yo, porque tu herrame, te siempre la amé, me faltó detenerla, que faltó no lo sé. No, quizás, fue ella que ya no me esperaba, siempre estaba ocupada, siempre un poco más. Y ya estaré para los dos, porque nos lastimamos, porque no la escuché. Porque ella me dejó tan solo, cuando más la necesité. Porque yo sé que fue muy frío, ella pedía más calor, dime qué más se puede hacer, si los culpables fuimos los dos. Fue que ella, fui yo, la extraño. 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 Hue que ella, fui yo. Gracias.